¿Qué es un espacio 100% libre de tabaco? ¿Y cuáles son los que deberían, por la ley vigente, cumplir con este requisito? Bueno, un espacio 100% libre de humo de tabaco es un espacio que se suma a la salud, a la prevención. Es un espacio en el que no se permite que nadie, al entrar a estos lugares, lleve consigo algún cigarrillo encendido. Ahora, todos los espacios que tienen que ver con salud deben de ser 100% libres de humo de tabaco. Algunos restaurantes también se están sumando, hoteles, escuelas, el sector educativo fuertemente también se está sumando. Es importante recalcar que aquí en Baja California no solamente estamos promoviendo la declaratoria de espacios 100% libres de humo de tabaco en espacios privados. Yo creo que los ayuntamientos, el ayuntamiento de Mexicali, el ayuntamiento de Tecate, el ayuntamiento de Ensenada, ya se declararon todas sus instalaciones 100% libres de humo de tabaco. El noviembre pasado, la última declaración fue en Ensenada, pero quien puso el ejemplo en todo esto fue el Ejecutivo del Estado, el licenciado, nuestro gobernador, el licenciado Kiko Vega, al declarar el Palacio, en este caso del gobierno de él, el Palacio Ejecutivo, también 100% libre de humo de tabaco. ¿Esto quiere decir que aunque haya zonas abiertas en estas instalaciones, también se declara...? No hay zonas abiertas en un espacio 100% libre de humo de tabaco, ¿verdad? Abiertas o cerradas, no se puede... ¿No se puede fumar? No se puede fumar, pero lo más importante no es que sea una prohibición. Yo creo que debemos empezar a tomar conciencia del daño tan serio y tan severo que causa el humo de tabaco. O sea, no solamente aquel que fuma, sino también aquel que es expuesto al humo de tabaco. Mira, ayuntamientos a nivel nacional que tienen un reglamento ya de exposición, de control de exposición de humo de tabaco, el primero de ellos fue en Consumel, pero en Baja California tenemos tres. Y son los únicos cuatro ayuntamientos que tienen esta reglamentación. Nosotros somos punta de lanza a nivel nacional en ese aspecto. Estamos ahorita ya porque también el Ayuntamiento de Tijuana no solamente se declara espacio 100% libre de humo de tabaco, sino que cuente con la reglamentación para que ellos también puedan tener control en aquellos comercios, en aquellos espacios, ¿verdad? Que también ya los jueces calificadores, seguridad pública, el secretario del ayuntamiento puedan ejercer un control mucho mayor en la exposición de humo de tabaco. En este tema de la reglamentación, yo recuerdo mucho el debate, por ejemplo, en el Distrito Federal cuando dijeron es que ya no puedes fumar en lugares, en comercios, restaurantes y demás porque ya la ley indica que estás afectando a terceros y punto. Así es. No puedes fumar. Oye, pero que hay una terraza. No, está prohibido. No, en terrazas sí se puede. En espacios abiertos. En espacio abierto. Abierto nada más, ¿verdad? Y en espacios que están cerrados, por ejemplo, casinos, tienen que contar con extractores, ¿verdad? De humo, ¿verdad? Y que se filtre y que no vayan a afectar a los demás. ¿Y eso cómo está aquí en Baja California? Lo tenemos totalmente reglamentado. Sí. ¿Verdad? Yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande como Estado, siguiendo las políticas del señor gobernador y del secretario de Salud, de ser ahora sí un sexenio de la prevención. Bueno, lo primero es que en la parte legislativa estamos trabajando. Ya tenemos, es el primer Estado en tener el reglamento de exposición de humo de tabaco, ¿verdad? Somos los primeros. Pero también, te decía, no solamente queremos como dirección de protección de contrarregos sanitarios, estar regulando esto, ¿verdad?, o estar incidiendo en esta prevención, sino queremos que se sume la propia sociedad, ¿verdad?, que tome conciencia. Entonces, el año pasado se declararon 110 espacios libres de humo de tabaco. Este año vamos a hacer un esfuerzo mucho mayor. Queremos ampliar más esto, queremos que los dos municipios que faltan de declararse también espacios 100% libres. Y cuando digo espacios, es todas las instalaciones de los ayuntamientos. Esto va, como bien lo dice el doctor, en función de que, a pesar de los esfuerzos, se siguen registrando millones de muertes en el mundo por el tabaco y por el humo de segunda mano. Totalmente, esto es un riesgo muy alto. Tenemos mucho cáncer todavía de pulmón, ¿verdad?, cáncer de laringe, de lengua, enfisemas. Y esto no solamente afecta cuando estas personas se enferman por este tipo de adicciones, no solamente afecta, se afecta a la persona, afecta totalmente a la sociedad. ¿Por qué? Porque tener a un familiar con un enfisema o con un cáncer no es nada agradable. Causa mucho dolor, mucho pesar. El saber que un familiar va a morir inevitablemente por este tipo de enfermedades. También tenemos, ¿verdad?, madres que fuman y que están embarazadas. Los niños están naciendo con problemas respiratorios, ¿verdad?, con bajo peso al nacer. Y todo eso se lo están provocando por el humo de tabaco. Tenemos también aquí, hemos decomisado, ¿verdad?, a través del SAT, tabaco ilegal aquí en Baja California y en todo México también. ¿Estos cigarros piratas tienen un riesgo adicional? Muchos, porque muchos de ellos no es tabaco, un tabaco con la calidad que la ley de control de tabaco en México regulamos, ¿verdad? Es una de las más estrictas en el mundo, nuestra legislación. Entonces, por Vietnam están pasando, por Veracruz pasaron cantidades tremendas de estos tabacos, cigarrillos ilegales. En el año Cofepris, ¿verdad?, decomisó a través del SAT también y de Cofepris en operativos que se hicieron 97 millones de cigarrillos, que son 40 toneladas de cigarrillos que se destruyeron. Entonces, este año pasado, ¿verdad? Entonces, cada vez vamos a regular más esto. También, inclusive, hay pillos que se están involucrando en este tipo de situaciones. Se hacen pasar por verificadores de la Dirección de Protección Contra Ríos Sanitarios. Están yendo a algunos negocios y encuentran que no son cigarrillos legales, ¿verdad? Y les están implementando multas, ¿verdad? ¿Eso también les está pasando aquí en Baja California? Aquí en Baja California. Entonces, ahí está la denuncia que no se dejen engañar. Se tienen que identificar. Se tienen nuestros verificadores, son verificadores sanitarios, ¿verdad?, que tienen el nombramiento de eso. Es un gafete que dice, ¿verdad?, Dirección de Protección Contra Ríos Sanitarios, verificador sanitario, ¿verdad? Y nosotros, cuando vamos a hacer alguna verificación sanitaria, nos presentamos, ¿verdad?, leemos los derechos que tiene aquel que vamos a verificar y tienen que tener dos testigos más nuestros dos verificadores. Se levanta un acta. Ese acta se lleva a nuestras oficinas, ¿verdad?, para hacer un dictamen sobre las anomalías. Una vez que tenemos las anomalías, citamos a las personas para decirles, mira, encontramos todas estas, corrígelo, ¿verdad? Lo que nos interesa a nosotros es que corrija ese tipo de prácticas. Una vez que ya se corrigen, ahora sí hacemos una resolución, que puede ser en esa resolución una multa, pero es todo un proceso muy largo, no de inmediato, como están llegando estos delincuentes, ¿verdad?, amagando a la gente. Prácticamente extorsionándolos. 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 Y lo están mandando la Tesorería Municipal de Mexicali, por ejemplo, ¿no?, ¿qué tiene que ver un municipio con este tipo de regulaciones? Absolutamente nada. Pues habría que tener mucho cuidado, pues ahí está la advertencia. Si a usted le ha pasado, ya aquí tiene punto a punto dónde está el foco rojo en caso de que no... Así es. ...de que usted piense que no es alguien de la COFEPRIS. Finalmente, doctor, para cerrar el tema, ¿qué decirle, sobre todo desde la perspectiva médica? Digo, yo sé que es muy importante la regulación, pero desde la perspectiva médica y humana. ¿Cómo contestarle a aquellos que dicen, pero es que es mi derecho fumar? Ok. Y en el momento en el que tú me estás mandando al basurero o me estás mandando a la acera de enfrente a fumar, estás violando mis derechos y si yo me quiero morir de cáncer, pues me voy a morir de cáncer. ¿Qué decirles? No, es que no solamente son los derechos de las personas, también los derechos de las personas que no fumamos. También tenemos el mismo derecho. Tenemos un derecho a un espacio, ¿verdad? Un espacio sano, no un espacio contaminado. Cada quien puede decidir por su vida. La vida es un privilegio. La vida es algo que se nos da, ¿verdad?, para disfrutarla sanamente. Nosotros no solamente estamos en este tipo, vamos a decir, de regulaciones, estamos dando opciones. El Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California tiene un programa de adicciones. La gente puede acudir ahí, ¿verdad?, para quitarse esa adicción. El tabaquismo, ok. Ese tabaquismo, ¿no? Entonces, es una muy buena inversión de vida. El problema de las adicciones, estamos hablando de un problema de ansiedad. Es un problema que hay... Es un trastorno mental. Por lo tanto, hay que tratarlo como debe, no con prohibiciones, sino precisamente con soluciones a este tipo de problemas. Y no tenerle miedo al concepto de la medicina psiquiátrica, porque... No, la psiquiatría o, vamos a decir, la psicoterapia, pues, es una alternativa de salud. Mira, nosotros como seres humanos, no solamente somos un montonón de estructuras biológicas. Nacemos en un espacio social y en ese espacio social es donde adquirimos y desarrollamos nuestra parte psicológica. Por lo tanto, esa relación biológica-social que se puede ver alterada precisamente por este tipo de trastornos. Entonces, no solamente es el medicamento, es la parte social, que es la regulación que estamos haciendo y las posibilidades, pero también es la solución en cuestión de psicoterapia, ¿verdad? Que pudieran llevar, ¿verdad?, todas estas personas que serían una gran inversión, gastarían mucho menos... Y en ellos en su vida, en una vida más larga, pero además de mucho mayor calidad. Claro. Entonces, doctor, tenemos llamadas y comentarios del público, básicamente coinciden, digo, tenemos varios, pero por asuntos de tiempo no podemos compartirlas todas, pero encuentro un común denominador. ¿Qué hacer cuando llegan a un lugar cerrado, un restaurante o algo parecido, y ven que no están respetando las áreas de no fumar? ¿O si detectan que en un lugar donde sí se puede fumar, me dicen, áreas de fumadores donde no hay filtros o no están los extractores? No, o sea, hacer la denuncia, es muy importante. ¿Y esa es la cultura de la denuncia? La cultura es con nosotros, directamente con nosotros, el teléfono es 686-557-0158. Pueden hacer ahí sus denuncias, inclusive en todo esto hay un letrero donde dice usted, una denuncia puede hacerlo a este número telefónico. Nosotros en cuanto estamos recibiendo este tipo de denuncia, nos estamos acercando a estos comerciantes, a estos restaurantes. Miren, la economía tiene que ver con la salud, no porque permitan ahí que la persona no se le vaya, ¿verdad? Yo creo que somos más los que queremos espacios libres de humo de tabaco que aquellos que quieren seguir en este tipo de comportamiento. Sin duda. Ahora, en otros temas, doctor Jiménez, ustedes también tienen en sus actividades el monitoreo en playas. Sí, claro. Por contaminación. Estaban reportando todavía que estaban un tanto contaminadas por las últimas tormentas. En Estados Unidos sobre todo ahorita. Sí, ¿acá cómo andamos? Aquí andamos bien ahorita, en diciembre que hicimos el último monitoreo, salieron sin ningún tipo de problema. Aquí lo medimos nosotros, ¿verdad? Somos la única instancia de gobierno que puede ir y tomar una muestra del mar, ¿verdad? Que lo estamos haciendo mensualmente en algunos lugares cada 15 días. Y lo revisamos en un laboratorio y vemos qué tantos microorganismos tiene. Hasta ahorita las playas en Baja California han salido bien. Pero recuerden, siempre que va a llover, siempre va a haber arrastres, ¿verdad?, hacia el mar. Y por lo tanto, siempre va a haber cierres precautorios en ese aspecto, ¿verdad? Que la gente se abstenga, ¿verdad? Pero en Baja California no tuvimos cierres precautorios este último periodo, ¿verdad? No tuvimos porque, nomás tuvimos un periodo de lluvias y fue todo, ¿verdad? Pero vienen este fin de semana probablemente lluvias, ¿verdad? Y si por el río Tijuana también hay aguas residuales. Que hay un cárcamo que está bombeando toda esta agua y la está llevando pues para el tratamiento de estas aguas residuales. Pero cuando llueve sobrepasa la capacidad de este cárcamo y por lo tanto va a llegar al mar. En ese momento es cuando hay un comité de playa limpia, ¿verdad?, de aquí del ayuntamiento. Y también tanto en Tijuana, bueno, en los cuatro municipios que tienen playas. Y ellos hacen la declaratoria, ¿verdad?, de un cierre precautorio. Ah, muy bien. Pues estaremos atentos sobre todas estas lluvias que vienen. Doctor, muchísimas gracias por aquí. Lo esperamos muy pronto. Estoy a sus órdenes y gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias y muy buenos días. Es el doctor Leopoldo Jiménez Sánchez, el director de protección de... Es director de protección contra riesgos sanitarios, COFEPRIS, aquí en Baja California.